Estoy en este viaje sin saber a dónde voy Con la mirada al horizonte porque soy Un soñador inagotable Ni la lluvia puede detenerme Sigo en mi corazón Tanto tiempo juntos caminando de la mano Los días pasaron de prisa La vida decidió que es el momento de partir El tren de mi destino seguiré Déjame ir No tengas miedo Yo también sufro cada que respiro al igual que tú Déjame ir Aunque me muero Debo seguir en esta travesía y encontrármelo Déjame ir Soy un navegante de este barco en alta mar Esta tormenta me hace daño Pero estoy en un camino inevitable Y no tengo nada que temer Sigo en mi corazón Tanto tiempo juntos caminando de la mano Los días pasaron de prisa La vida decidió que es el momento de partir El tren de mi destino El tren de mi destino seguiré Déjame ir No tengas miedo Yo también sufro cada que respiro al igual que tú Déjame ir Aunque me muero Aunque me muero Debo seguir en esta travesía y encontrándonos Déjame ir No Déjame ir No Déjame ir No tengas miedo Yo también sufro cada que respiro al igual que tú Déjame ir Aunque me muero Debo seguir en esta travesía y encontrándonos Déjame ir Déjame ir Debo seguir en esta travesía y encontrándonos Debo seguir en esta travesía y encontrándonos Debo seguir en esta travesía y encontrándonos